Torno CNC El competidor que participa en esta habilidad debe llevar a cabo el trabajo técnico en la planificación y el mecanizado de metales, no metales y materiales compuestos con el uso de máquinas de torno. Los jurados evaluarán la calidad y los parámetros establecidos de conformidad con normas mundiales y el diseño, todo ello gestionado por control numérico computarizado. Soy Julián Eduardo del Alcázar, represento a Colombia como experto en la habilidad de torno CNC, pertenezco a la regional Valle. Mi nombre es Hernán Darío Ruiz Tobar, represento a Colombia en la habilidad de torno CNC, vengo de la regional Valle y represento al centro de diseño tecnológico industrial.